Hola, mi nombre es Antonio y ¿cómo nos haría México en el futuro? Más que nada nos haría un país libre de drogas y de gente corrupta que exista en este mundo, empezando por nuestros jueces y gobernantes. Ya después de ahí yo creo que nos haría más fácil todo si la evitáramos o elimináramos la corrupción de toda esa gente que realmente no está ayudando en nada al país.